Remedios caseros para tratar el acné quístico. Estos remedios son ideales para las personas, especialmente adolescentes, que están lidiando con un caso fuerte de acné quístico en la cara. Para obtener buenos resultados se recomienda ser paciente y constante. Comienza probando uno de estos consejos durante varios días, si no ves una mejoría real entonces puedes cambiarte a otro remedio de tu elección, pero siempre trata de dar un tiempo para comprobar si te ayuda o no. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un antibiótico natural que ayuda a mantener el nivel de pH de la piel equilibrado. Mezcla una cucharada de vinagre de manzana con dos cucharadas de agua y guárdalas en el refrigerador. Aplica esta mezcla en tu cara después de cada lavado facial y deja secar. Mascarilla de miel. La miel ayuda a eliminar y a reducir las bacterias de la piel que empeoran el acné. Aplica miel cruda en la cara limpia con la ayuda de tus dedos realizando un suave masaje durante unos minutos. Déjala actuar durante 15 minutos y luego enjuaga con agua. Jugo de limón. El jugo de limón es un antioxidante natural que ayuda a mantener la piel limpia y libre de bacterias. Su naturaleza ácida ayuda a exfoliar las células muertas de la piel y a destupir los poros. Aplica jugo de limón en la cara limpia con un algodón y deja actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente lávate con abundante agua. Bebida de cúrcuma. La cúrcuma es conocida por sus excelentes propiedades antibacterianas. Por eso es un buen remedio para tratar el acné. Agrega media cucharadita de cúrcuma en un vaso de agua tibia y bébela con el estómago vacío todos los días para combatir el acné quístico desde dentro. Claras de huevo. Las claras de huevo tienen propiedades curativas. Aplica la clara de un huevo en tu cara suavemente con los dedos y deja actuar durante unos minutos. Luego lava tu cara con un enjuague facial. Vapor. Toma un baño de vapor dos veces a la semana o en días alternos para destupir los poros y mantener tu cara libre de aceites. Pasta de dientes. El fluoruro de la pasta de dientes ayudará a secar los poros y a eliminar las bacterias que empeoran el acné. Lo mejor es usar pasta de dientes en forma de gel. Aplica la pasta sobre la zona afectada y deja actuar durante 15 minutos. Luego enjuaga con agua fría y sécate como de costumbre. Alumbre. El alumbre actúa como antiséptico. Previene el acné quístico y la formación de comedones. Entonces, frota suavemente un trozo de alumbre sobre la piel con acné y enjuaga después de unos minutos con agua fría, secando suavemente tu cara. Hielo. Lo creas o no, el hielo alivia el acné. Coloca unos cubitos de hielo en un paño y frótalo suavemente en tu cara hasta que se sienta fría e insensible. En las áreas más afectadas puedes dejar los cubos de hielo durante 5 a 10 minutos. Esto disminuirá el enrojecimiento y la inflamación de la piel. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal para conocer las increíbles propiedades de algunos vegetales y hortalizas como tratamiento natural de las enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com